El kilómetro que realizamos son más o menos 110, 115 kilómetros y la idea surge desde apenas empecé a estudiar o antes que a veces uno parece que nunca va a llegar al objetivo de obtener el diploma porque se dan muchas trabas a lo largo de los años y siempre dije y sostuve que me iba a venir a caballo a retirar el diploma. ¿Cómo fue la travesía? ¿Por qué localidades? ¿Qué ruta han realizado? Bueno, saliendo de Hernando nos fuimos hasta Punta del Agua, una comuna de Punta del Agua, donde ahí paramos la primera mañana, donde desayunamos. Por ahí agarramos, por el medio de caminos rurales, donde nos fuimos, pasamos unos kilómetros, 5, 6 kilómetros al lado de esa sería. Ese día le dimos derecho para Cabrera, donde nos esperaron la gente ahí en el hipódromo de Cabrera. Hicimos noche ahí, donde atamos los caballos, le dimos a comer muy bien, nos atendieron muy bien la gente del hipódromo y a la mañana siguiente salimos para el río Cuarto. ¿Siempre en la compañía de tu padre? Siempre en la compañía de mi padre y mi padrino, donde mi padrino no iba a caballo, pero nos iba esperando, llevábamos agua tanto para los caballos o refrigerios para nosotros, donde nos iba acompañando a cada rato. Alejandro, de esta manera estás cerrando una etapa de una manera inolvidable, por la travesía. ¿Qué te deja en lo personal esta etapa por la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, exactamente, exactamente, estoy cerrando una etapa muy importante de mi vida y lo que me deja la universidad, yo estoy muy conforme con la universidad, donde tenemos que valorar un poquito los principios, que no en cualquier lado tenemos una universidad gratuita y pública, donde cualquiera puede venir, estudiar, formarse, sin poner un centavo, que tienen que aprovechar todos los que están estudiando y sacrificarse, porque el esfuerzo del día a día llega a tener sus logros. El mensaje mío es que se esfuercen y que van a llegar, van a llegar, van a llegar, hay que ser constantes acá, acá no llega el más inteligente, sino el más constante. Y muchas gracias a la universidad, muy agradecido, porque tienen que aprovechar que en otros países, en otros lugares, no tenemos una universidad pública y gratuita. Alejandro, por último, ahora sí, ¿qué familiares te están acompañando en esta colación de grado y si tus familiares han tenido la posibilidad de pasar por la universidad? Bueno, ahora en la colación de grado están mis padres, mis hermanos, vinieron mis abuelos y bueno, mi padrino, que es mi ladero, que me acompaña de todos lados. Y bueno, sí, toda mi familia tuvo la posibilidad de conocer la universidad. Cuando rendí la última materia, vinieron más familiares y muchos amigos, vinieron así que la conocieron.